Esta es una emisión de prueba y ajuste de Palermo 3. Hola, sí, sí. Uno, dos, probando. Che, anda, anda esto. No, a ver, subime el retorno. Toma cuatro. Emisión de prueba y ajuste de Palermo 3. Toma tres, Palermo 3. Tres, tres. Palermo 3. Blanca, para mí una coquita puede ser. Última. Palermo 3. Palermo 3. Macho, 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 man, yeah. I've got to be a macho, macho, man, yeah. I've got to be a macho. Qué verdadero privilegio abrir el programa de esta manera. El técnico campeón del mundo. Ahora Valero Rivera tendrá la oportunidad de volver a dirigir en un mundial una vez más a la anfitriona. Hablamos del actual técnico de la selección de Qatar. Valero Hernández Lorenzi de Humboldt de Primera desde Buenos Aires. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Dos horas de Humboldt en la radio. Nos vamos a Hungría. Allí nos está esperando el gran Laszlo Nagy. Hola, Laszlo. Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Nos vamos a Rumania. Una gran figura del balonmano serbio. Dalí Borkutura. Hola, buenas. Muy bien, muy bien. Humboldt de Primera. Vamos directamente a España para encontrarnos con Rey Gutiérrez, el jugador cubano que milita en el Valladolid. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos de Argentina y buenas tardes a todos que escuchan a Humboldt de Primera. Y son buenos manos. Desde Buenos Aires, Argentina. Tierra de gladiadores. Tierra de talento y de sacrificio. De amor por la camiseta. Y de playón. De profesionalismo. Con espíritu amateur. Esto es... Humboldt de Primera. Ya estás... En buenas manos. Hola, 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 hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Humboldt de Primera a través de Palermo 3. Aquí estamos hasta las 3 de la tarde para vivir el 337 en la octava temporada de Humboldt de Primera en la radio. Siempre con el inefable Julio Cantón en la co-conducción de este programa. ¿Cómo andas, Julito? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy ansioso, primero, por presentar a Peñalosa. Venimos uniformados con Peñalosa, con Pilcha de Toronto. Pero, fundamentalmente, por hacer un desagravio público a nuestra productora, a quien hemos mancillado o maltratado en las últimas semanas en cuanto a su rendimiento deportivo. Y esta vez, me parece que hemos logrado que reaccione en materia de resultados, ¿no? No, me parece que tuvimos que hacer semejante bardeo para que recapacite y se tome esto un poquito más en serio. Más en serio, claro. Que esto no es solamente meramente recreativo, que tiene compañeras, que hay un campeonato de juego, así que esta vez parece que lo hizo decentemente. A ver, las estadísticas indican que 8 de 10 metió. Claro. Bueno, muy bien. ¿A quién se lo hizo todo esto? A Mariano Acosta, en un partido cerrado. Un equipo que merece respeto, ¿no? No es que es Copa Femeval, agarró un equipo de la cuarta, no. Es Mariano Acosta, en serio. Así es. Muy bien, con buena arquera, con buena defensa. Yo creo que es la inminencia de la televisación de nuestra ciudad. Luján dijo, tengo que llegar bien al partido televisado, va a jugar contra Fedor para la tele la semana que viene, entonces trata de estar más, tampoco mucho, pero más o menos nivelada, ¿no? Bueno, a ver, Rocky, Sojas Argentina. Sojas Argentina. Bueno, aquí estamos, estos cuatro personajes para contarte muchas cosas en relación a nuestro deporte. Hasta las 3 de la tarde estaremos, por supuesto, relevando Femeval, Jambol Argentino, y también con buenas entrevistas a nivel internacional. Todavía repasando algunas cuestiones relacionadas con los mundiales. Todavía siempre preocupados y ocupados por lo que pueda ser la realidad de nuestras selecciones juveniles y junior. Y también empezamos a palpitar, querido Cantore, lo que va a ser la realidad del Nacional de Clubes. Este fin de semana no, sino el siguiente, el 9 arranca el Nacional de Clubes, que se hace nuevamente en Buenos Aires, ¿no? Sí, bueno, por lo que estaba escuchando, ¿no? Una cobertura increíble, ¿no? Con los partidos por streaming y, bueno, y después con dos escenarios increíbles, ¿no? Como es el Gorky Grana y la Sociedad Alemana de Ballester. Está todo dado para que vuelva a ser un Nacional Premium, el que vamos a vivir en Buenos Aires del 9 al 13. Primero, por supuesto, por esto que dice Julio, por una cuestión de infraestructura, estaremos hablando del Gorky Grana y de Ballester. Porque va a haber tele, porque Deportivo va a transmitir en vivo, todavía no tenemos confirmación de qué partidos, pero más de un partido. Y porque vuelve Leo Andersen, nuestro querido cámara loca desde Mar del Plata, para darnos cobertura de absolutamente todos los partidos de este nuevo Nacional de Clubes, que determina dos plazas para el Panamericano del año siguiente. Bien, pero vamos a anclar un ratito en el handball internacional, pero también relacionado con Argentina y con Brasil, con lo que nos ocupa y nos preocupa a nosotros. Pero hemos convocado a un gran referente, así como la semana pasada charlamos largo y tendido con Jordi Rivera. Hoy también vamos a estar con un español, pero en este caso, el hombre que hizo posible que en los últimos seis torneos grandes, en categorías juveniles, hablamos de europeos y de mundiales, España no haya bajado nunca, mirá el dato, no haya bajado nunca de semifinales. Hace seis torneos mundiales y europeos que España está de cuarto para arriba. ¿Se entiende, no? Sí, es algo increíble. Y me interesa especialmente hablar con este buen amigo con el que hemos charlado tantas veces, inclusive acá en el Mundial de Mar del Plata, cuatro años atrás. Me interesa su opinión porque él ha sido un testigo privilegiado de cómo Brasil fue para arriba y de cómo, por lo menos en categoría juvenil, Argentina ha perdido algunos escalones en lo que tiene que ver en su presencia mundialista. Este buen amigo se llama Alberto Suárez y ya nos está escuchando desde España. Alberto, ¿cómo te va? Hola, muy buenas Hernán. A ver, ya te vamos a escuchar inmediatamente. ¿Nos escuchás bien desde allí? Yo los escucho perfectamente. Bien. Yo no te estoy recibiendo, Alberto. No, 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 pero sale, sí, está saliendo ahí. Ahí está, eran mis auriculares. Perdón, Alberto, aquí te estamos recibiendo perfectamente. Un fuerte abrazo. Un saludo, un abrazo a todos. Bueno, realmente un récord, ¿no? Seguramente quizá haya otros casos en Europa de selecciones juveniles o de otras categorías tan exitosas, pero son seis torneos consecutivos llegando por lo menos a semifinales, ¿no? Sí. Llevamos cinco medallas seguidas. Este año nos hemos quedado en el cuarto puesto. Nos ha dado un poquito peor por estar muy mal acostumbrados, ¿no? La verdad que muy bien, muy contentos. Alguien nos estuvo por ahí mirando, creo que es la primera vez que se logra el subir seis veces a las semifinales, lograr cinco medallas más este cuarto puesto y la verdad que muy contentos. ¿Cómo se hace, Alberto? Porque estamos hablando de camadas diferentes, de chicos que pasan por tus manos y después siguen el caminito a Juniors y a la absoluta. ¿Cómo haces para siempre tener equipos tan competitivos? Trabajar. No queda otra. Invertir dinero, invertir parte del presupuesto. España hasta ahora mismo no estamos en un momento muy bollante en lo económico, con lo cual tenemos que echarle mucha imaginación, pero bueno, este verano, por ejemplo, hemos trabajado muy fuerte. Ha sido un verano muy bonito. Hemos ido primero a jugar a Suecia, a la Partil Cup. Luego hemos vuelto a España. Hemos marchado a jugar dos amistosos a Polonia. De Polonia hemos ido a Catar. Hemos jugado el torneo de Doha allí en Catar. Y luego hemos jugado al Campeonato del Mundo, 22 partidos. Creo que en total hemos jugado con esta generación de chicos. Al final es la forma de mejorar, ¿no? Competir, entrenar, no queda más remedio que optimizar los recursos que tienes. Y con respecto a los recursos, porque, a ver, la tan mentada crisis en España, que no es un dato subjetivo, sino que es un dato de la realidad, no ha impactado en este sentido en lo que tiene que ver con la formación de jugadores, ¿no? No, a todo lo contrario. Estamos mucho mejor, ¿no? En categorías inferiores, en casi todos los deportes. No solo en balomano, en básquet, en fútbol, en otros deportes. Estamos en muy buen momento. Quizás cuando tienes menos dinero miras más a lo tuyo, miras más a tu gente, a tu cantera, a los jóvenes, ¿no? Te olvidas de fichar extranjeros y al final miras para lo tuyo, trabajas muy fuerte con lo tuyo y todas las cosas hay que sacarle conclusiones objetivas, ¿no? Y la situación de crisis actual del país pues lleva a que trabajemos mucho en los clubes, en los colegios, con la gente joven, con la gente abajo y al final sigue dando resultados. Todo tiene su aspecto positivo. Sí, por un lado es muy contrastante lo que planteas, Alberto, con nuestra situación donde nosotros siempre, de alguna manera, nos escudamos en la falta de recursos para esta realidad de no tener buenos resultados. Pero por otra parte, cuando uno contrasta esta cantidad de partidos internacionales a los que has hecho referencia con lo que puede ser la preparación de un equipo argentino, es muy notable. Argentina jugó, ¿cuánto? Tres partidos en Eslovenia antes de llegar al Mundial, ¿no? Sí, por lo que hablé con ellos, con Hernán y con el seleccionador, que hablo muy a menudo, sí, habían jugado poquito. Hay diferencia, al final se nota mucho eso, que dediques tiempo a prepararte y lo prepares de la mejor forma posible. Ya tengo que a veces echándole más imaginación que otra cosa cuando tienes poco dinero, pero no queda más remedio que trabajar. La gente ahora trabaja un montón, ¿eh? No es como era antes, ahora hay que apretar muy fuerte. El mismo, bueno, os voy a contar a vosotros de cómo está ahora mismo el balomano brasileño, que no es que domine en América. El problema es que está empezando a dar coletazos a nivel mundial, ¿no? Y les espera un futuro en los próximos 8 o 10 años tremendo, que van a estar pegándose con cualquiera, ¿no? Han tenido ahí un poco a la lunar, tienen ahí el granito del Mundial Junior, que tienen muchas esperanzas puestas en él. Quizá les haya pesado un poquito jugar en casa, pero la inversión que está metiendo el balomano brasileño es tremendo, más que un trabajo por parte de Jordi Rivera y de toda su gente espectacular y tiene mucho que decir en el futuro del balomano mundial. Aprovecho, Alberto, ahora vamos a volver a la realidad de España y a la de Europa en general, pero aprovecho que ya que sacas el tema de Brasil y que hemos hablado de Argentina, has sido un testigo privilegiado de lo que ha ocurrido en los últimos 6-7 años con ambas elecciones, porque los has visto en pista, has competido tanto con Brasil como con Argentina. ¿Cuáles son las claves para que Brasil haya ido para arriba y en este momento Argentina esté yendo para abajo? Más inversión, más trabajo. ¿Con qué pirámide de jugadores trabaja Brasil en relación a Argentina? No soy quien a decirlo yo, no tengo números, pero tiene que ser mucha diferencia. Brasil trabaja con muchas concentraciones, el nivel de jugadores que manejan en cada categoría es muy, muy alto, con un trabajo muy dirigido, muy serio, espectacular, no solo a nivel de juego con balón, sino también a trabajo físico. Son auténticos atletas y están dedicándole mucho tiempo, mucho cariño, mucho trabajo, muy buen trabajo. Y ahora, si Argentina quiere coger a Brasil, yo creo que tiene que esperar unos cuantos años. Ahora ya es complicado pillarles el acelerón que va a haber ahora los próximos años, ya muy complicado pillarles, va a ser complejo. Y Argentina necesita un cambio generacional, me da la impresión enseguida. Están haciendo la selección absoluta, los gladiadores están haciendo un papelón ahí con Daddy, están aguantando al máximo en alta competición, además jugando un muy buen balón mano. Pero hay que ver los recambios que entren ahora, ya tiene que entrar gente nueva. Aclaramos un aspecto idiomático, que papelón en España es un gran papel, aquí papelón es un desastre, ¿no? Aclaramos con las dudas. No, 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 muy buen papel, lo están haciendo muy bien, muy bien, compitiendo fabuloso, ¿no? Por siempre al 110%, dándolo todo. Y un equipo que además juega un balón mano maravilloso, ¿no? Yo me preocuparía un poco más el recambio, ¿no? Creo que vosotros también estáis un poco en esa línea, ¿no? De estar empezando a faltar gente por ahí. Hay chicos que prometen esta selección juvenil. Había un par de chicos altísimos. Hacía tiempo que no aparecía gente con esas condiciones antropométricas a Argentina. Un par de laterales izquierdos, uno que defendía sobre todo. Y otro que atacaba, que son chicos con posibilidades, que hay que cuidar muchísimo. Pero con tal Guillermo Fischer y un tal Federico Jiménez, me parece que eran dos chicos de dos metros. Bueno, con buenas condiciones para trabajar, hay que dedicarles ahí tiempo. Alberto, un tema que nos impactó mucho charlando aquí en la radio con Julio, fue tu declaración en cuanto a que España no podía ser todavía más competitivo en relación a Francia, particularmente, también con otros equipos europeos, pero puntualmente con Francia porque había muchas diferencias físicas. Y acá con Julio decíamos qué queda para nosotros, ¿no? Si España, con su biotipo y con todo el trabajo que tiene con Alberto, no logra emparejarse con esa medida, ¿no? Hombre, ahí andamos. De vez en cuando les pillamos, ¿eh? Pero bueno, a un partido. En plan sorpresa, porque somos muy guerreros. Mira, Francia trabaja, como bien sabrás, con centros de formación. Tienen 30 centros de formación, uno en cada provincia, en el cual los jugadores en edad juvenil y cadete están concentrados durante toda la semana, entrenan allí con técnicos de la Federación Francesa, que son funcionarios del Estado, un rango que aquí es imposible en España que tenga nadie, ni el seleccionador nacional absoluto. Allí todos son funcionarios del Estado. Trabajan por grupos de 25 jugadores en cada centro de formación, entrenan mañana y tarde con preparador físico, con psicólogo, con técnicos de alto nivel, y trabajan, ya te digo, de lunes a jueves. El jueves, el viernes se van, acaban las clases allí, estudian también allí, se van a su club, que normalmente es cerquita, es por zonas, se van a su club, entrenan con su club el viernes, juegan el sábado con su club, el domingo descansan un poquito y se vuelven otra vez el lunes al centro de formación. Y así durante todo el año. Eso, pues son unos 300 jugadores, que digamos que viven en concentración permanente. O sea, es un nivel de trabajo excelente, es el ideal de todo el mundo que desearía, ¿no? Con lo cual, más la riqueza que le dan los jugadores de color, que es tremendo, los atletas que sacan ahí, pues al final es un balonmano que ahora mismo es complicado. Han ganado todo, han ganado todos los mundiales, ¿no? También es histórico ganar el mundial absoluto, el mundial junior y el mundial juvenil, ahora mismo son los referentes. Nosotros ahí andamos, somos los únicos que hemos repetido en relación al europeo, estamos ahí cerquita de ellos, pero bueno, estamos a otro nivel. Alberto, no te pregunto específicamente por España, porque el trabajo es constante y sistemático, y a lo largo del tiempo, en estos últimos años, llevamos 10 años de competencia juvenil desde Qatar 2005, y da la sensación, al calor de los resultados, que Europa quizá se ha tomado un poco más en serio el aspecto competitivo de estos torneos en relación a las primeras experiencias, ¿puede ser? Sí, sí, seguro, no solo Europa, te digo que ahora de repente pues te aparecen, es que ya no puedes ganar fácil a nadie, tienes que apretar muchísimo, yo digo, Brasil ha entrado en la superélite, ya es un equipo muy complicado de ganar, luego tienes el mundo qatarí, que como no sabes con qué te van a aparecer cada año, cambian de en 10 minutos, nacionalizan a 5, y de repente te llegan con un equipazo, más el trabajo que están haciendo allí, Valero y su gente, también fabuloso, a nivel de trabajo diario, pues van apareciendo nuevas alternativas en el balón mano, ¿no? Está muy abierto, y sí, es verdad, gente, antes el campeonato del mundo juvenil había nacido con una experiencia novedosa, ahora ya se le da tanta importancia como el de junior, no digo como el de absolutos, pero sí como el de junior. Y por supuesto, más allá de los resultados en sí mismo, en estos europeos, en estos mundiales, que claramente te llenan de orgullo, y que generan respeto a nivel internacional, el objetivo es nutrir, por supuesto a los junior, y más tarde a los hispanos, de buenos valores, ¿no? Esto ya ha ido ocurriendo, ya apareció un Alex Dujevaev, ya apareció un Ariño, y me gustaría que nombres a algunos otros chicos que han pasado por tus manos, Alberto. Aquellos que tuvimos ahí en Mar del Plata, ¿te acuerdas? Claro. Estuvimos allí, que coincidimos en Mar del Plata, un fantástico mundial, mundial juvenil, que jugamos allí. Ya varios de esos ya han debutado, Aitor Ariño, luego de acabar el mundial juvenil, debutó con la absoluta, y quedó campeón del mundo, con la selección absoluta española, siendo todavía en edad junior, jugó primero el mundial absoluto, que el mundial junior, de su edad. Cristal, Estu Seballe, Juanjo Fernández, Perrán Solé, y hay varios jugadores de esos, que están alternando la selección absoluta. Ese es el objetivo principal, el formar jugadores para el balonmano, para la selección absoluta, y para los equipos de alto nivel. Lo que pasa es que esa formación nos pasa por el compitamos, tenemos que ir a los mundiales a competirlos, a hacerlos lo mejor posible. Es la forma que nuestros jugadores vivan experiencias gratificantes y que puedan crecer. La verdad es que tenemos a muchos de ellos. El otro día, la última convocatoria de la selección absoluta, excepto uno, creo que todos los jugadores los habíamos tenido en selecciones de base. Y eso es lo que más orgullo te da, ver a los chavales ahí llegar arriba. Eso es lo más importante. Luego, si para encima logras alguna medalla en algún campeonato de Europa o del mundo, pues fantástico. Pero como premio se trabaja. Dice siempre el maestro Laguna, nuestro director técnico. Y es un hombre muy querido en Argentina, y que siempre lo lleva a gala, el amor por el balonmano argentino, que las medallas se ganan durante el año y a los campeonatos se van a recoger. Claro, claro. Pensamos lo mismo. Así de claro es. Alberto, has tenido entonces a Alex en su momento, y ahora apareció el otro Ducebaev, ¿no? En el otro lateral tienes a Dani, que ingresó en el equipo ideal. ¿Es verosímil en algunos años imaginar a los dos Ducebaev tomando la primera línea de los hispanos? Sí. Estoy seguro que va a pasar eso. Son completamente diferentes, además. Uno conoce más a Alex, que es zurdo, no es muy altito. Es un jugador de mucha calidad, con buen brazo. Y Dani, que es el pequeño, es el más grande de la familia. Le saca la cabeza a todo el mundo, al padre, al hermano. Mide dos metros y es diestro. Por lo cual, Pinedo, justo que vuelva el padre a jugar un día y tienen la primera línea entera. Dani Ducebaev lateral izquierdo, Tana Ducebaev central y Alex Ducebaev lateral derecho. Incluso puedes poner a la madre Olga, que fue internacional de portera, con Rusia y casi, casi completamos el equipo. Casi nos pasa como salvando la distancia con los Simonet, ¿no? Que uno dice que sigan teniendo chicos, ¿no? Que sigan teniendo niños aquí. Sí, me pasaba a mí con los Centarríos, que también tuve la suerte de entrenarles de pequeños. Alberto y a Raúl siempre decía al padre que guardara un poquito de semen, que guardaran ahí un banco de semen, que no lo perdieran todo para intentar seguir manteniendo la raza, ¿no? Grandes generaciones de balonmanos. En Argentina hay muchas grandes generaciones de balonmanistas, ¿no? De los países que más tradición hay familiar, yo creo. Alberto, ¿quedaste conforme con las nuevas reglas que se han experimentado tanto en el Mundial Junior de Brasil como en el juvenil de Rusia? Yo sé, tampoco hay que complicar tanto el balonmano. Al final quedarán en nada. Se prueba alguna que, pues bueno, la de que no entre cuando las entradas del fisio atender a jugadores me parece hasta peligroso que un día pase algo de verdad y por no salir a atenderlo pierdas unos segundos de oro. Hay como un chaval, no creo que en balonmano perdamos tanto tiempo por fingir lesiones ni cosas por estilo, aparte ya están los árbitros para decidirlo, ¿no? Recuerdo una acción que pasó en este Mundial de un defensor nuestro defendiendo, lanzaron un balonazo, le pegaron en la cara sin ningún tipo de intención, pero un golpe muy fuerte, quedó inconsciente en el suelo, los árbitros mandan que entren rápido a atenderle, entra nuestro fisio a atenderlo y ese jugador no pudo atacar los tres siguientes ataques. Y es como absurdo. Te han defendido, te meten un pelotazo, te llevas el pelotazo y encima no puedes atacar tres ataques. Bueno, no sé, hay matices, está bien, todo lo que es aprobar cosas está bien y es bueno que se prueben en estas categorías. No ha afectado para nada al desarrollo del juego, el campeonato ha sido muy bonito, muy igualado y no ha afectado. Pero me parece bien que se prueben cosas. Con respecto a lo del séptimo jugador, ¿no? Con esta imposibilidad de que el hombre que ingresa para atacar después no pueda tomar el arco. lo que teníamos como estadística y por ejemplo algunas elecciones en el caso de Noruega ha atacado el 70% de sus posicionales de esa manera y nos preguntábamos aquí en la radio si eso nos desvirtuaba un poco el balonmano, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Me parece cambiar el deporte, ¿no? Es como el balonmano-playa que también empezaron a cambiar normas y reglas y al final se convierte en algo que casi hay que apartarse para que el de enfrente lance, ¿no? Pues esto, pues Noruega fue el que más lo adaptó. Lo hacía muy bien, por cierto. Tenía muy claro cómo atacar con siete jugadores. Decidieron atacar y hacerlo casi todo el Mundial. Al final no con buenos resultados. No consiguieron tanto como esperaban. La ventaja que te da el no tener un jugador con pet o un jugador con la ropa de portero atacando es que puede cambiar cualquiera, con lo cual te da más dudas para defender porque antes decías, bueno, pues el que va con la cabeceta de portero jugador es el que sabes que no va a lanzar nunca. Si lanza ese, ese dejarle como lance va al sacar rápido de centro y les metes gol, ¿no? O metes gol de puerta a puerta. De esta forma puede cambiar cualquiera. Bueno, hay que tenerlo todo bien entrenado. El problema es que el balonmano no está hecho para atacar todo el partido siete contra seis. Se convertiría en otro deporte completamente diferente, ¿no? No, estoy de acuerdo contigo. Me parece que llega un momento que puede desvirtuar lo que es nuestro deporte. Hola, buenas tardes, Alberto. Bueno, incluso en el partido Islandia-Brasil, ¿no? la defensa profunda que pretende realizar Brasil se veía complicada con la inclusión de un séptimo jugador por parte de Islandia, ¿no? Sí, por ahí pongo ajuste táctico. Ahí en ese partido, pues, bueno, lo desarrolla el entrenador para facilitar en su ataque. Y, bueno, todo lo que sea en ajuste está bien. Todo lo que sea hacerlo por sistema durante todo el partido, no sé, es otra cosa diferente, ¿no? Será otro balonmano diferente. No sé, yo no... Me parece bien como todo, como ajuste, como riesgo en un momento dado del partido y ha sido que Noruega es para estudiarlo porque lo hacía muy bien, lo tenían muy claro. Eso sí, con dos laterales de dos metros que tenían una capacidad de lanzamiento tremendo y o le salías o ya te metía gol el primero, ¿no? Que iba a ir a fijar. No sé, son recursos que te da el balonmano. Luego Noruega tuvo muchos problemas con los cambios, porque claro, puede cambiar cualquiera. Ellos lo tenían bien entrenado para que si el que lanzaba era el extremo que hacía deporte del jugador, pues rápidamente le cambiara fuera a un jugador que estuviera muy cerca de la zona de cambios, ¿no? Pero bueno, les llevaba dudas, a veces salían dos, a veces, pues bueno, tuvieron algún problema y ya. Para momentos específicos de los partidos me parece bien, como si nos ponemos todos a jugar siete contra seis, convirtemos el handball en otra cosa diferente a lo que es ahora. Tal cual. Alberto, ¿cómo sigue tu trabajo, cómo sigue tu carrera, siempre, por supuesto, vinculado a tu equipo, a tu club, en el que también tuviste algún ida y vuelta en relación a esta polémica con Asobal, de equipos que tenían que descender, que después volvieron, eso de alguna manera los perjudicaba a ustedes, ¿cuál es el momento de tu club? Bueno, ahora al final yo creo que estamos, salimos en plata, si no cambió otra vez, durante este verano cada vez que cambiaba de país, subíamos o bajábamos de categoría, un verano muy bonito, en eso, ascendíamos y descendíamos constantemente, bueno, yo creo que saldremos en plata, el año pasado descendimos y la idea es esa, se habían ofrecido la plaza en Asobal, se hicieron todos los trámites para jugar en Asobal y al final, pues, un tema con el Consejo Superior de Deportes se decidió que no, el club ha pedido daños y perjuicios y ahí están, con temas legales a los cuales los entrenadores no debemos acercarnos, aquí a jugar con mis chavales de aquí de la tierra, con mi colonia argentina que no me libro de tener algún argentino siempre conmigo, ayer, por cierto, me acordé mucho de vosotros porque estábamos, teníamos una comida de equipo, jugábamos un partido y luego teníamos una comida de equipo y tenía a dos argentinos, bueno, tengo a Esteban Galarta, el portero, que se vino por aquí, que va a jugar este año con nosotros, que vino por medio de Santiago Atetti, que no tengo aquí como de la familia, no me libro de él ya para nunca, y Esteban va a jugar y estaba con otro chaval que tengo nacido en Buenos Aires, Iván Álvarez, un chico joven y estaban los dos en la mesa viendo por el teléfono el partido que estabais echando ayer por la tele y estaban los dos ahí conectados al partido. Bueno, Alberto, realmente un gran placer siempre escucharte, te deseamos mucho éxito, en realidad es que sostengas este gran suceso que has generado en los últimos años con los pequeños hispanos, siempre un placer escucharte y en cualquier momento te esperamos aquí con un asado, por supuesto. Pues tengo muchas ganas de ir y no pudo volver desde Mar del Plata y prometí volver siempre ando con ahí con Manuel Laguna a ver cuando pegamos una escapada por ahí y a saludar a los buenos amigos que tenemos con los cuales estamos muy en contacto porque hay muy buena gente y muy buena gente trabajando en el balomano argentino a todos los niveles. Un fuerte abrazo, Alberto, gracias. Otros un abrazo. Alberto Suárez, bueno, un crack, un crack internacional. A ver, vuelvo al mismo aspecto inicial en relación a lo que es la materia de resultados. Este hombre ha logrado en los últimos seis torneos grandes, europeos y mundiales, que España no baje de semifinales. Por supuesto, la realidad presupuestaria, aún en el marco de crisis que se vive en España, que excede el balomano y el deporte, sino que es una crisis económica generalizada, de todas maneras, el contraste con lo que es la preparación de un equipo argentino es infernal. Fíjate que él está hablando de que este equipo que llevó a semifinales en el Mundial de Rusia jugó 22 partidos. 22. Argentina hizo una gira previa por Eslovenia antes de llegar a Ecaterimburgo de tres partidos. Sí, tres partidos. Y después, claro, a ver, la competencia para clasificarse ya es diferente en donde Argentina en una de esas tiene un partido. Un partido, claro, Brasil. En cualquier campeonato europeo todos los partidos que juegues son, es competencia desde ya. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, porque es una de cal y una de arena. Por un lado digo, el tema presupuestario no es excusa para que no seas competitivo porque la nota empezó así, diciendo, mirá, nosotros por ahí ya no tenemos mango, ya no hay tanto dinero de por medio y trabajo, 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 sacrificio, trabajo, trabajo. Eso por un lado. Pero por otra parte, el tema del roce ya dentro del 40 por 20 excede a todo el laburo y al sacrificio que podés hacer. hay cuestiones de roce, hay cuestiones de tener esa competencia cotidiana que no lo reemplazás con nada. Bueno, Cocho López en alguna nota también se quejaba de esto, de la falta, en realidad, sobre todo con los juniors, que los juniors ni siquiera tuvieron esos tres partidos. Está bien, jugaban acá con partidos de liga, pero qué es lo que pasa con equipos de liga, pero qué es lo que pasa acá, el equipo de liga que juega con juveniles o con juniors no es atractivo como para hacer un partido en serio. A ver, el roce es este, ir a jugar a Eslovenia, ir a jugar a donde sea y tener muchos partidos internacionales. Después, por otra parte, el tema Brasil. A ver, y recuerdo y paso un poquito de factura a los que se han enojado en su momento, que se aparen de inflar a Brasil, dejen de hinchar con Brasil, los chicos de Argentina que sentían que cuando hablábamos bien de Brasil estábamos hablando mal de Argentina, algunos padres que se volvían locos, porque viste que está esta cosa de como pisar un hormiguero, como decir, che, mirá que Brasil no le está pasando el trapo y saldrá el pelado de julio, dicen tal cosa tal otro. Alberto Suárez está diciendo que Brasil hoy está en la super elite, ¿sí? No está diciendo mirá, están progresando, ojo, en cualquier momento, te ponen una mano, están en la super elite. ¿Lo querés ver o no lo querés ver? Y esto va no solamente para nuestro microclima, nuestro mundito de padres, de jugadores, sino para la dirigencia, para la confederación argentina. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿O no lo ponderamos? Porque Jordi Rivera la semana pasada estaba preocupado por lo que ocurra de 2025 en adelante. Jordi dice tengo equipo hasta 2024 garantizado. Garantizado tengo equipo nacional hasta 2024. Está preocupado por 2025 en adelante y acá no sabemos cómo llegamos a Lima 2019 para tratar de seguir siendo olímpicos. Está claro, ¿no? El diagnóstico. Por ahí el que escucha todos los lunes este programa tiene las cosas infladas de que sigamos machacando. Pero si no hablamos de esto, nos quedamos en la pavada. Podemos seguir poniendo vines del chino Simonet de cómo le pinta la cara a todos en el Montpellier y vamos a decir qué bueno el Humboldt argentino porque Diego es un salto evolutivo inexplicable en el Humboldt argentino. Nos quedamos en esa hablando de Diego y firuleteando con el chino. Ojo, esto no significa ir en contra del chino. No creamos que el Humboldt argentino está nivelado con Diego Simonet porque Diego se fue al carajo. El Humboldt argentino está en otro momento de su historia. A esto me refiero. O lo vemos o no lo vemos. O lo debatimos o no lo debatimos. O estamos cortoplacistas diciendo somos doblemente olímpicos ya está. Llegamos a donde queríamos estar. Somos top of the world la hostia. O asumimos que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y te lo está diciendo Jordi Rivera. Te lo está diciendo Alberto Suárez. Estamos llamando a los mejores formadores del mundo para que lo digan y para que ya no sea una locura de Cantore o del Pelado. ¿Se entiende, no? Me parece que esto hay que asumirlo con valentía y hay que asumirlo con visión a mediano y a largo plazo. Por ahí los dirigentes que están hoy lo pueden ver, no lo pueden ver o piensan que no hay forma de revertir la historia. Dicen, mira, yo no tengo más plata. La verdad, 22 partidos no puedo jugar en el... No sé. Pero me pregunto si se está visualizando o no se está visualizando a este tema, ¿no? Bueno, yo espero que sí, creo que no. Pero, bueno, si no se visualiza, esperemos que se empiece a visualizar y Alberto Suárez hoy, el otro día, Jordi dijo, tengo equipo hasta el 2024 hoy. Alberto Suárez dijo, sí, Brasil tiene equipo para 8 años, 2023, digamos, pero está ahí el equipo formado que tiene Brasil. El diagnóstico está. O sea, de los mejores formadores del mundo, el diagnóstico está. Del que está metiendo a Brasil en la super elite, recordemos esto, antes de Jordi Rivera, Jordi no es que está hace 20 años, ¿hace cuánto? Yo me perdí. No sé cuánto hace que está Jordi. Nosotros le ganamos a Brasil en el Panamericano de Chile en 2010, que ahí todavía estaba, ay, se me fue el nombre de la cabeza que después se fue a dirigir a la selección de Estados Unidos. El otro español que dirigía a Brasil. Sí, Cuesta. García Cuesta. Hasta 2010 estaba García Cuesta. Jordi arranca, bueno, perdón, hasta 2011 en Guadalajara todavía estaba García Cuesta dirigiendo a Brasil. O sea que Jordi arranca en 2012. Y medio 15, en tres años y medio sacó a Brasil del segundo puesto en todas las categorías a nivel continental, ¿sí? Hace cuatro años Argentina mandaba en todas las categorías de la rama masculina. Nos olvidamos de esto. Y hoy no solamente Brasil es el número uno, sino que te pinta la cara. No en mayores, por supuesto, con Diego al 100%, con un poco más desde el banco. No, no, pero en mayores no. Pero en mayores todavía es mano a mano. Con esta generación todavía es mano a mano. Todavía es mano a mano. Pero Junior y Juvenil nos están pintando la cara. Y si vas más abajo te mandan equipos de clubes a tu selección y le pintan la cara. ¿Se entiende, no? Sí, sí. A ver, en cadetes los últimos torneos con el Projan o sin el Projan lo que sea jugamos contra equipos de clubes y perdimos por 10 goles. Está el diagnóstico. Seguimos pensando todo lo demás. Dos horas de Humble en la radio. Humble. Humble de primera. Cuidemos los pases, por favor, cuidemos los pases. Que perder la pelota no te vuelva loco. Llegó Pega Grip, el pega desarrollado en Argentina de calidad internacional. Jugá más fluido y con mayor precisión usando Pega Grip. Al finalizar, usá, quita pega, el removedor de cera de Pega Grip. Encontranos en www.pegagrip.com Pega Grip. Probalo. La voz del blues y el jazz es la voz de Nina. Conocela. De conversar con una leyenda del Humble Internacional, el señor Didier Binar, integrante del cuerpo técnico de la selección francesa. Didier, te saludamos desde Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Y el privilegio de cada lunes, es una gran figura internacional de nuestro deporte, se llama José Javier Hombrados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gran gol de primera. Un placer para mí de recibir vuestra llamada desde Argentina y bueno, pues encantado y ha gustado la exposición en todo momento. Pero nos vamos a Alemania, tantos motivos para conversar con el gran Marco Oneto. Encantado de hablar con ustedes otra vez. Estamos en buenas manos. Bueno, comenzamos a recorrer el Humble de Femmeval que también nos va a dar pie a empezar a visualizar el Nacional de Clubes que se va a disputar del 9 al 13 de septiembre. Ahora, falta nada, dentro de 10 días ya tenemos Nacional aquí en Buenos Aires, pero una nueva fecha de la Liga de Honor Caballeros Cantores. Así es, bueno, el Superferro, ¿se viene el Superferro? Pasa con Ferro. Ferro derrotó 27-15, aún se da lo que lo había hecho muy bien en la primera fecha, ¿no? Digamos, lo que impacta acá no es que Ferro le gana a Cedalo, que puede ser, sino la diferencia, ¿no? Sí, sí, la diferencia es dejar en 15 a Cedalo, dejar en 15 a cualquier equipo. Y un Cedalo que veníamos ponderando que estaba jugando mejor, que estaba tratando de jugar más conceptual, pero acá pasó en falso. No, bueno, la verdad que impresionante, creo que el primer tiempo Cedalo metió 6 goles. Bueno, Ferro 27, Cedalo 15, el Colegio World derrotó 25-21 a Luján. Vicente López cayó de local 22-28 con Polvorines, un partido entre dos de los participantes del Nacional B de Formosa, ¿no? Unlu, de visitante, el actual campeón, derrotó 35-27 a Lomas. Ballester, en el televisado, derrotó a Quilmes 28-20. Un resultado un poquitito engañoso, ¿no? Porque fue un partido parejo que se rompió en un momento en el segundo tiempo y bueno, y ahí Ballester logró sacar ventaja. Y River, de visitante, derrotó a Dorrego 32-23. Qué curiosidad que los dos partidos televisados de ayer terminaron con el mismo marcador, ¿no? Es un dato singular que no aporta mucho pero quería traerlo a colación. A ver, entonces, ¿cómo está hoy la tabla completadas estas dos jornadas? Tres punteros, Ferro, Universidad de Luján y River con seis. Atento que Polvorines tiene tres puntos pero tiene un partido suspendido, ¿no? Colegio War 5, Ballester 4, Cedalo y Polvorines 3, Luján Quilmes 2, Dorrego Vicente López y Lomas 1. Tengo la sensación de que los dos torneos de la Liga de Honor, tanto el de Caballeros como el de Damas, va a tener más protagonistas que en otras oportunidades. Vos fíjate que en la Liga Damas llegaron tres a la última fecha mano a mano y en la Liga Caballeros tuvimos esta situación que hasta inclusive se forzó un desempate. Tengo la sensación de que nadie va a ganar de punta a punta el torneo. No sé por qué. Después por ahí me queda en la nada este pronóstico, pero estoy viendo mucha más paridad que en otros años. Sí, da la sensación que sí, digamos que a los nombres propios de siempre ahora se agrega algún otro, ¿no? Porque Ferro está muy fuerte, Polvorines está muy fuerte. A ver, la semana pasada ponderábamos a Porsak, esta gran aparición, este nuevo player para Colegio World sin agrandarlo, sin inflarlo, sin volverlo loco, pero un tipo que se hizo cargo, se fue el colo, dijo, bueno, primera línea, ping, mostrando recursos y haciendo cosas de las suyas. Ayer le tocó a otro zurdito que por supuesto no es sorpresa porque ya lo conocemos de Selección Junior, pero haciéndose el cargo también de responsabilidades en la primera línea para Ballester. Santi Núñez, ¿cómo te va? Hola, hola Julio, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, querido? Bien, todo en orden. Bueno, ¿cómo terminaste de ayer? Bien, muy contento, por suerte pudimos sacar el partido, así que contentos. Venía chivo, ¿no? ¿Cómo? Venía chivo el partido. Sí, sí, veníamos de un flojo primer tiempo en defensa más que nada y por suerte lo pudimos sacar. Porque eso te genera Quilmes y sobre todo en su casa te marca la cancha, te genera una defensa muy profunda, te complica el posicional, es muy agresivo, el uno contra uno siempre es as, pero no es fácil, jugar con Quilmes debe ser uno de los equipos más incómodos para jugar, ¿no? Sí, 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 ya veníamos planteando en la semana con Helio y los chicos la defensa abierta y profunda de Quilmes, pero por suerte lo pudimos sacar. Con los entrenamientos durante la semana hicimos buenos entrenamientos, digamos, y supimos cómo llevar a cabo el partido. Santi, ¿cómo repararon lo que fue el paso en falso inicial de esta primera fecha de clausura frente a Ferro? Con la curiosidad, porque recién estábamos destacando Julio también este renacer de Ferro. Había jugado Ballester con Ferro hacía un par de semanas en la última fecha de la apertura, había sido por paliza. ¿Qué pasó en el medio, Santi? ¿Qué pasaron de ganarle por goleada a Ferro a perder en la primera fecha de clausura? ¿Está relacionado a que habrá perdido la final con Unlu o fue uno de esos partidos que termina siendo una rareza? Y no te sabría decir bien cómo es el tema porque puede ser que haya sido un bajón anímico digamos de haber perdido la final pero yo con mi poco tiempo en Ballester me di cuenta que el equipo sabe muy bien ganar pero que sabe también muy bien perder porque nos tocó perder un nacional pero tuvimos la suerte de poder sacar el clausura después así que el equipo sabe salir adelante en las derrotas también pero bueno se dio un partido que Ferro lo planteó muy bien desde el principio y se nos hizo complicado puede ser que sume o sea que le sume al partido el bajón anímico pero por suerte ya pudimos sacar adelante el partido con Quilmes y ahora pensar otra vez en repuntar el torneo bueno y por supuesto sin perder de vista que tienen un nuevo compromiso por la Liga de Honor ya estarán viendo lo que va a ser el Nacional del Club es el gran objetivo ¿no? porque es por supuesto seguir teniendo perfil continental meterse por lo menos en la final para aspirar al Panamericano el año que viene ¿no? claro sí, sí sí estamos ya creo que después de este partido nos tenemos que poner a pensar bien en el Nacional para poder sacar adelante que no vuelva a pasar lo mismo que en el Nacional pasado estaba recorriendo la zona de Ballester tiene la Escuela Pías de Córdoba que ya avisó en las últimas ediciones y particularmente el año pasado que le termina ganando el bronce a Colegio World que es un equipo sumamente competitivo están los chicos de Chubut de nueva generación la Escuela Municipal Cervantes de Río Negro o sea que es un grupo en el que no deben descuidarse deben pasar primeros para tratar de evitar fundamentalmente a River teniendo en cuenta que Quilmes si bien siempre decimos que tiene una vara alta para cualquiera hoy estaría un escalón por debajo del equipo de Núñez de Núñez no de Santi Núñez sino de Núñez del Barrio en este caso claro sí sí, sí, sí sin duda el torneo siempre tiene equipos muy fuertes como los que nombrás así que intentaremos hacer en el grupo ya el mejor papel posible para llevar más cómodos a la final digamos si es que llegamos Santi en lo personal viviendo un sueño ¿no? porque estás en uno de los mejores clubes de Argentina porque jugaste Mundial porque estás en una selección vestís la celeste y blanca jugás con Andrés Koopsek no solamente tenés la posibilidad de alternar con el Procer sino que ahora lo asistís también desde el lateral ¿no? sí sí, la verdad que muy contento con el presente que estoy viviendo y sí tuve que encontrarle con él digamos la alternativa digamos porque no es fácil estar en la misma posición con Andrés con la responsabilidad que lleva y con lo importante que él es para el equipo digamos estar adentro de la cancha así que intentando hacer lo mejor posible en los minutos que me tocan y ahora bueno tuve la posibilidad de jugar en otra posición que es muy bueno también para así tener un poco más de minutos digamos qué loco salir en finta punto débil entre 1 y 2 y decirme la juego o se la suelto cogote ¿no? debe ser como algo más que un 50 y 50 esa decisión ¿o no? sí, sí es muy bueno tener a Andrés en la punta y sí es más factible digamos dársela a él que sabe cómo arreglárselas en las situaciones difíciles pero bueno el equipo también ayuda ¿no? porque es gracias al equipo también que yo puedo jugar en esa posición ¿en qué año naciste Santi? en el 94 94 es re loco pensarlo de esta manera por supuesto esto no garantiza nada y no supone nada pero en el 94 Andrés ya había jugado un mundial junior ¿no? y al año siguiente en Ballester donde ahora están jugando juntos en el 95 Andrés formaba parte del plantel que ganó la primera medalla en un juego panamericano ¿no? la de bronze impactante ¿no? estabas todavía tomando la teta viejo qué loco pensarlo así me parece muy impactante ¿no? sí pasaron muchos años que Andrés ya estaba siendo importante digamos para el handball de Argentina qué fuerte qué fuerte qué privilegio la verdad una alegría y nos da mucha alegría también como vos con mucho laburo con mucho sacrificio has logrado meterte también en la superestructura viniendo del handball del ascenso y con mucho trabajo estás ahí con un puesto bien ganado bueno muchísimas gracias hermano bueno querido ¿cómo ves la liga? ¿sentís esta percepción que tenemos nosotros de que puede ser muy parejo y con varios protagonistas este año? sí puede ser nos sorprendió un poco Ferro digamos por este resultado también hablando con los chicos así que sí suponemos que puede ser más peleado que los torneos anteriores ¿y qué tiene Ferro? porque viste después de dos partidos donde le gana Ballester en su casa y donde termina goleando a Sedalo que estaba haciendo una cosa muy bien más de uno dice ¿qué tiene Ferro? ahora ya sabemos que está Carlitos Arias hablamos el otro día con él que volvió el zurdito Taurian ¿con qué les ganó Ferro a ustedes? y yo creo que juegan un handball muy intenso digamos porque son de correr hasta el final y con nosotros estuvieron supieron mantener la corta diferencia que nos habían sacado y como te digo como son de no bajar los brazos hasta el final se nos hizo complicado acercarnos en el marcador por eso se llevaron el partido Santi dejame una foto inolvidable para vos con la celeste y blanca algo que te haya pasado este año que vas a atesorar por siempre y yo creo que haber llegado hasta donde llegamos ¿no? porque nos tocó hacer no un buen papel en el mundial juvenil con el puesto 18 y así que era como que teníamos algo pendiente con los chicos con los chicos que ya habíamos viajado para el juvenil y con los que no tuvieron la posibilidad de viajar en ese viaje así que haber terminado al puesto 13 haberle ganado a Portugal ese partido la verdad que creo que es algo que no voy a olvidar nunca bueno viejito es lo mejor nos vemos prontito y nos vemos en el nacional por supuesto un fuerte abrazo bueno muchísimas gracias abrazos a los dos un abrazo Santi ahí estábamos con Santi Núñez uno de los zurdos digo uno de los zurdos porque el otro es Andrés también y tiene otro está Blala está Bruno pero por supuesto acá Santi que tomó mucha responsabilidad ayer en la victoria de Ballester sobre Quilmes si lo hizo bien y pienso esto como se le deben abrir los espacios atacando para afuera porque el uno a ver se le paga a Andrés claro vos sabés que con espacio reducido Andrés algo genera igual claro a ver vamos a repasar entonces lo que viene en la Liga de Honor Caballeros la última antes del nacional así es bueno Polvorines va a recibir a Dorrego Universidad de Luján Vicente López Ballester juega con Lomas Sedalo Quilmes Luján Ferro y River recibe a Colegio World que va en Ballester no sé la sede sé que va televisado el domingo en vivo estamos también a la espera de la confirmación oficial del horario sería a las once como fue ayer River y World qué momento para encontrarse no bueno sí la verdad que es la tercera fecha muy rápido en una de esas esto resuelve pero yo creo que es lo que vos decías me parece que acá todos van a perder alguno o más de uno y va a ser un final cerradísimo con ninguno que se corte la presión que te meto a vos es que vos ya dejaste un punto en el empate con Sedalo si te gana River ya se despega a más de un partido si se despega más de un partido pero bueno todavía falta muchísimo mirá como se saca presión el tipo acá se me sale de co-conductor y viene como cuerpo técnico bueno una última cuestión relacionada con esto muy cortita muy cortita y ahora vamos a estar con otro gran protagonista del handball metropolitano y nacional me pasó algo ayer insólito insólito en el entretiempo del partido entre Quilmes y Ballester que estábamos televisando que me permitió terminar de entender por qué tanta gente tanta gente en los últimos años se ha quejado de una pareja arbitral yo la verdad que no los había sufrido en carne propia nunca porque juego en una categoría tan baja que no llegan estos pibes a pitar ahí pero y a veces uno relativiza la queja porque hay como una cosa de queja sistemática yo como jugador también siempre me quejo lo sabe es parte del folclore entonces cuando todas las semanas todas las semanas durante mucho tiempo siempre alguien te manda un tweet un mail un chat un whatsapp por donde sea o en la charla entre nosotros siempre decían chip vos no sabés la bronca que hay con tal y tal vos no sabés el enojo que hay con tal y tal pero por qué porque pita mal no por el maltrato por la soberbia si y yo hasta este punto decía bueno debe ser verdad porque hay tipos que me merecen mucha confianza que más allá de la calentura que pueda tener un partido me parece gente gente sana gente seria gente objetiva pero como no lo sufrís en carne propia como que lo ponías entre comillas o en un lugar un poco relativizado ayer sufrí en carne propia lo que es particularmente la soberbia desquiciada de este chico el más chiquitito de la pareja Burgos Delgado creo que es Delgado cuando ante la consulta en el entretiempo fuera de aire de qué es lo que había visto en la descalificación de Cilardini fue a ver no exagero ni me guardo nada cuando la consulta técnica es como se la hacemos a Marina a Minore a Cacela a Salguero a ayúdame a Paula Antoni a Lope Grillo a Lensi a Zaniquián y sigan las firmas a Rodríguez a Crespo siempre en los entretiempos o después del partido le decimos che ¿qué cobraste? ¿qué viste? porque a veces las repes no te lo permiten ver o a veces la cámara el ángulo donde estás viendo no te permite dilucidar qué es lo que pasó ante la consulta específica de por qué lo había echado a Cilardini porque el brazo izquierdo en la cámara que está tomando la cámara 1 que está tomando el ataque de Ballester en ese momento se ve que el brazo izquierdo va al hombro y al brazo de Filippuzzi pero no queda claro si la mano derecha va a la cara o no se ve el movimiento de la cabecita de Filippuzzi hacia la izquierda y no sabemos si eso es impacto o si es que Nacho a último momento dijo salvo los dientes y me corro cuando la consulta específica llega a este chiquitito Delgado la respuesta de Delgado es no sé miralo en el monitor vos podés creer que un árbitro creo que es árbitro internacional ¿no? vos podés creer que un árbitro internacional le conteste a un periodista que le está consultando inclusive hasta al punto de favorecer si su respuesta es que hubo contacto con la cara porque lo termina descalificando la respuesta te parece que puede ser no sé miralo en el monitor en serio le pregunto a la Asociación Argentina de Árbitros de Balomano con la que tengo no buena relación inmejorable relación con la Asociación Argentina de Árbitros de Balomano pero no hay nada que pueda pasar para que los respete y valore todo el trabajo que están haciendo están poniendo en cancha a una persona que en cualquier momento en cualquier momento no se salva de un problema grande ¿sí? porque entiendo que el jugador no reacciona porque termina como terminó nuestro amigo Jules expulsado de por vida y lamentablemente todavía no se revé esa situación porque fue realmente muy drástica la medida en cualquier momento pasa de nuevo le aviso a la Asociación Argentina de Árbitros de Balomano te lo digo a cámara en cualquier momento alguien no se va a poder contener y van a tener un problema grave con las respuestas con el abuso de autoridad con el maltrato y con la soberbia de este chico Delgado lo eximo a Burgos que ensayó algún tipo de banca de contención porque también hay una cuestión ahí de tenés que estar con tu compañero pero lo de Delgado ayer fue un nivel de desborde había mucha gente alrededor y hay gente que puede dar fe de que esto realmente ocurrió en la forma que fue preguntado y en la forma en que respondió entiendo que esto responde no a la formulación de la duda sino que en su momento en este programa hubo gente que lo criticó fuertemente por esto mismo y nosotros le abrimos el espacio a todos quiere salir Delgado al aire acá que salga con absoluta libertad si vos no te bancás la crítica no dirijas si vos no te bancás la crítica no juegues ahora no podés ser tan maleducado y mucho menos si sos la autoridad del partido muchísimo menos si sos la autoridad del partido la verdad entiendo ahora por qué tanta gente tanta gente está tan enojada con este chiquitito Delgado y además cuando vea la repe él va a ver que vos lo estabas bancando porque Román era el que decían una de esas que no había habido un contacto como para descalificación a mí desde mi casa tampoco me pareció pero vos decías no miren la mano derecha que le va me pregunto yo no es que tengo la certeza de que esa mujer haya llegado a destino digo pero a mí no me importa si es Marina Minore Delgado Burgos quien esté pitando yo estoy cumpliendo profesionalmente con lo que me pide que haga Deporte B que es tratar de explicarle a la gente qué es lo que está pasando en el 40 por 20 después si me cae más simpático o menos simpático me pasa con los jugadores vos te crees que a mí me caen bien todos los jugadores hay gente que me caen muy bien hay gente que adoro hay gente con la que tengo una relación de amistad hay gente que no me banco pero a la hora de de narrarlos o de explicar yo no estoy pensando en Cantore o en Peñalosa yo estoy narrando lo que está pasando ahí porque tu obligación no es hacia ellos sino al público que está viendo y por supuesto al canal que te contrata pero cuando uno se pregunta si esa mano había llegado a destino el testimonio de él lo favorecía a él mismo porque yo tenía la sensación de que esa mano derecha que no se veía en la cámara podía estar justificando la descalificación pero acá no me quiero quedar en el tema técnico quiero quedarme con el tema humano Asociación Argentina de Árbitros de Balón Humano ustedes están poniendo en cancha a un chico que está desequilibrado a un chico que es capaz de contestarle así no solamente un periodista imagínate si le está contestando así a un periodista que está en vivo en la televisión argentina las cosas que hace en cancha porque esto valida todo lo que los jugadores me vienen diciendo desde hace años que es un tipo que hasta te invita a pelear sepan que en cualquier momento tienen un bolón que grande y por supuesto si algún día le pasa algo a Delgado nos solidarizaremos con el agredido como hacemos siempre como pasó en su momento con los árbitros pero sepan que esto en cualquier momento pasa y va a tener motivos en algún punto justificados si lamentablemente y no voy a hablar puntualmente de Delgado pero lamentablemente estas respuestas muchas veces pasan entre árbitros y jugadores y bueno y generan uno ve de afuera y dice que loco está el 10 y bueno hay situaciones que provocan porque lamentablemente son respuestas que a ver no son habituales pero pasan dentro de la cancha cerramos y volvemos al handball dale bueno volvemos a River volvemos al campeón del nacional porque ya estamos palpitando el gran torneo el gran objetivo de River la gran obsesión de River y el gran gusto que se dio River desde siempre porque ahora volvió a obtener este título el año pasado un título que había ganado de manera consecutiva en 7 oportunidades es el que te da otra chapa el que te da otra salida otro vuelo es el que te permite jugar con los brasileños con la ilusión de algún día invocar un brasileño y terminar jugando con el Barça en el Mundial de Clubes hablamos con Gladiator hablamos con Pablo Portela Pablito ¿cómo estás? hola ¿qué tal Hernán? ¿cómo andás querido? bueno todo tranquilo pensando en eso ¿no? sí ya falta poquito así que nos estamos metiendo con la cabeza en el nacional por más que antes tenemos el partido como igual el domingo pero bueno ya pensando también en el nacional ¿está bueno tener una bala tan alta en la próxima fecha del metro cuando ya tenés que jugar 72 horas después el nacional ¿te pone te pone en clima te pone en nivel de competencia o te gustaría llegar un poco más holgado a ese partido? no, no, no está bueno llegar con la presión del partido con War antes porque a lo mejor te relajas un poco y bueno a lo mejor jugando con War sabemos que es un gran equipo War y nos pone un poquito a medida a ver cómo estamos nosotros a ver Pablito ahí en la zona ustedes tienen a Quilmes eso ya también te va a poner en un nivel de competencia diferente y el gran objetivo sería tratar de evitar a Ballester en la semi ¿no? sí y la verdad que bueno con Quilmes en las últimas partidas no nos fue muy bien así que bueno va a estar complicado sabemos que encima que ellos no vienen bien últimamente perdieron los últimos partidos y a nosotros las últimas veces nos complicaron sobre todo por la defensa fuerte que tienen pero bueno vamos a tratar de pasarlos y en el grupo también tienen a Tiro Federal y a los chicos de Mendoza Maipú que digamos tanto Mendoza como Córdoba ya son rivales a los que no le podés poner ni a palo a los suplentes de tener que jugar serio ¿no? no, no seguramente se hace bien en Nacional pasado que los equipos del interior ya se preparan de otra forma y ya es otro nivel bueno Pías Escuelas Pías el torneo pasado lo hizo lo hizo muy bien y los equipos de Mendoza también a mí me gusta me gusta como juegan siempre son equipos ordenados así que está bueno también el objetivo como siempre no solamente ser el número uno de Argentina condición que pudieron recapturar el año pasado sino esta ilusión a la que siempre hacemos referencia de algún día poder meterse en un mundial de clubes ¿no? sí nosotros con Riker siempre la verdad que nos planteamos ganar todo a veces se da a veces no por suerte el Nacional lo conseguimos varias veces es un torneo que nos encanta y nos gusta jugarlo y ganarlo sobre todo por eso por la chance panamericana que tenemos después para ir contra Brasil ojalá algún día sea acá el torneo ese sí porque no es lo mismo jugar en Brasil que acá porque los que fuimos sabemos que al final de cuentas siempre la balanza se inclina un poquito para ese lado así que estaría bueno que alguna vez se organice acá todos los años se dice que se va a organizar acá yo lo que te puedo contar al respecto y esto no es ni a palos oficial ni siquiera lo puedo catalogar de extra oficial que a las voluntades de siempre de hacerlo acá que por supuesto está River está Ballester hay más voluntades para que se pueda hacer el año que viene no puedo decir mucho más porque no estoy autorizado a decirlo pero que realmente hay mucha voluntad de gente que puede dar una mano para que el año que viene el Panamericano llegue a Buenos Aires sí yo también escuché eso pasa que también lo escuché todos los años claro pero la verdad que sí sería buenísimo porque yo creo que es una cuestión de organizarlo nada más no creo que sea tan difícil y la plata porque es un tema monetario la plata de alguna forma siempre va a aparecer es una cuestión de organizarse logísticamente económicamente que se pueda hacer y hay tiempo falta un año así que ojalá que sea sí lo único que en este sentido más allá de que la plata pueda estar es el la idea y vuelta del dólar en un año tan político tan complicado vos por ahí tomás un compromiso de un dólar y después se terma un bolonqui pero a ver Argentina no está exenta con elecciones o sin elecciones de nunca tener estos va y vienen no, no seguro pero ya te digo yo creo que por cómo creció el handball acá en Argentina últimamente estos últimos años con los gladiadores y bueno con todo lo que se logró estaría bueno que también se traspase a los clubes ¿no? y traer equipo de Brasil acá para que la gente vea que la gente